Bueno, mañana no va a ser un día tan aterro, les cuento, porque tenemos el feriado, el azueto de San Jerónimo, nuestra fiesta patronal. Así que varias actividades se van a ver resentidas. Por ejemplo, no va a haber actividad bancaria, tampoco va a haber actividad en las dependencias públicas, ni provinciales, ni municipales. Así que todos aquellos que tengan que hacer un trámite por ahí en algún CPC, en alguna dependencia oficial, mejor que lo hagan hoy. La justicia tampoco va a funcionar en el día de mañana. El sistema de transporte urbano va a funcionar como habitualmente. Había algunas versiones que decían que se repetía el esquema de los días sábados, pero desde la municipalidad acaban de confirmar que mañana el transporte urbano de pasajeros va a funcionar de manera normal. Mucha expectativa con lo que va a pasar con los bancos, porque como les decía, no va a haber actividad bancaria. Así que, bueno, va a ser un día complicado para los que tengan que hacer alguna operación. Bueno, muchas preguntas también en relación a lo que va a estar pasando con el ITB. Las plantas de inspección técnica vehicular de la municipalidad van a funcionar con normalidad. Así que, bueno, va a ser un día a medias en Córdoba con la inauguración de ayer de este sistema de restricción, donde a partir de las 20 ya no se puede circular, salvo que tengas la autorización y el aval. Así que un día complicado mañana el asueto de San Jerónimo con la actividad resentida. El último dato, recordamos que tampoco va a haber recolección de residuos, así que no saquen la basura porque se va a acumular en las calles. Muy bien, gracias Mateo. Ahí está entonces lo que va a ocurrir mañana en la ciudad.